voy a enseñar algo de hoy de jesgum, venga va que os gusta jesgum, mirad decidme en una palabra en el chat qué sensación os da esto es jesgum con lo que yo diría que es una hot toy no no sé si es una marca clónica de hot toy no lo sé pero yo diría que es una hot toy de christopher rim no esta imagen me da tremendo mal rollo por qué porque con toda la semana de gente que está atacando jesgum por la mierda de ultraman y todo esto y que salió como a desmentirlo porque claramente my titan shangelo tenía razón de que no es ultraman de otra tierra sino que es simplemente que lex luthor ha hecho un clon de superman que será interpretado por el mismo actor y se pelará con superman y hay mucha gente amante de c como yo que veamos que es un guión estúpido a estas alturas y hay gente que se lo ha dicho mucho más grande que yo y el niño bonito en vez de desmentirlo si era mentira ha dicho no lex luthor es el miano principal o sea en su cabeza sonaba espectacular como oye voy a callar rumores diciendo esto y que tiene que ver que el ex luthor ser el miano principal cuando lo que se está diciendo es que el ex luthor su gran plan en la película es hacer un clon del cristoniano pues ahora para aparentar que le gusta superman sale con una joy estoy esto en el mundo de los videojuegos diríamos en mi otro canal vale que hay mucho colgado que quiere hablar de videojuegos y hace como el postureo el falseo de salir con mira salgo con un jueguito me gusta la marca seguidme pues esto lo mismo pero un nivel más patético qué pasa te gusta superman porque tienes una un muñeco de superman no y automáticamente como te gusta superman puedes hacer toda la mierda que quieras pues no hay una cosa que se llama espectadores que podemos opinar mirar dune las películas nuevas de warner dune y dune 2 son maravillosas pero incluso películas tan buenas las películas están abiertas al debate no porque hay los libros las novelas escritas por frank herbert las escritas por su hijo que son muchas de ellas son precuelas hay fan de dune que lo que ha escrito el hijo nunca me acuerdo cómo se llama el hijo robert nunca me acuerdo cómo se llama el hijo de frank herbert tío bryan robert no bryan herbert vale bryan herbert frank no frank herbert frank 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 vale frank herbert vale es que lo de dune es muy complicado tío y el hijo de frank herbert como se llamaba bryan bryan de frank herbert frank herbert escribió la saga de dune que no la terminó porque murió antes vale fueron seis novelas que son como lo principal luego el hijo que creo aquí me viene que creo tres seis siete ocho nueve nueve novelas nueve diez once coño cuánto ha escrito este hombre tío quince novelas coño pues hay unas cuantas que no he leído tío yo desde camino a el de un no la he leído tío puta madre ha hecho hasta una en en novela de cuando paul atraídas era niño que interés tiene eso puta madre a ver bueno en el caso pues estaba frank herbert el autor original de dune y luego está la controversia de que si lo que ha hecho su hijo bryan patrick es canon o no porque su hijo se dedicó sobre todo hacer precuelas la guerra contra las máquinas que el origen de que si la mary messerick que si la de la cofradía etcétera y ahora me entero viéndolo que ha hecho una novela de cuando paul atraídas era un niño puta madre que interés tiene una novela de cuando paul era un niño si julio porque podemos ver como su madre le entrena en los caminos de la mary jeserick si lo entiendo pero ya suena como a que no tiene ideas de qué escribir no sé si me entendéis vale pero bueno el punto hay debate entre los fans de dune hay debate entre lo que ha hecho el padre que es el autor original y lo que ha hecho el hijo hay gente que no le gusta su su trilogía de la cofradía bueno la trilogía de las tres organizaciones de dune vale del imperio la cofradía y las mary jeserick es lícito yo entiendo que su hijo algo de voz tiene o no hay que respetarle pero julio tú te acabas de cagar en la novela del paul de niño porque me acabo de enterar y digo hostia puta suena que ya no sabe de qué escribir porque no se atreve a continuar lo que hizo el padre aparentemente vale pues bueno pues pese a que él hace novelas de todo el mundo de dune basada mucho de ella en las notas y conversaciones que tuvo con su padre hay mucho fan de dune que no se lo cree no le gusta no lo admite es lícito sí por qué no a ti como autor te puede gustar lo que haga Frank Herbert y lo que haga Brian Patrick Herbert pues no gustarte o no interesarte otro ejemplo Dragon Ball hay gente que no le interesa el Dragon Ball de Toyotaro Dragon Ball Super no es que yo era fan de Toriyama ya bueno pero es que Dragon Ball Super lo ha hecho Toriyama mucho lo ha guionizado Toyotaro pero en gran medida lo ha hecho Toriyama no pero que le hacemos a esa persona si no le gusta no le gusta ahora si nos deja un comentario le diremos mira cabrón que Toriyama ha hecho Dragon Ball Super no lo ha hecho Toyotaro no Toyotaro es el dibujante Toyotaro ha hecho algún que otro guión y se ha encargado de la saga de Granola pero Dragon Ball Super se ha hecho es la obra de Toriyama joder puta lo ha dicho Toriyama están los datos y no lo aceptan igual pasa con Dune las novelas que ha hecho el hijo prácticamente el material que ha hecho el hijo es con la guía los datos y las conversaciones que tuvo con su padre por años si alguien tiene que escribir sobre Dune que mejor que su hijo que ama a mano Dune toda la vida hay gente que no lo admite ¿veis los ejemplos? es lícito y se lo juntamos con las películas porque de Dune se ha hecho bueno ya se entra en un de los videojuegos olvídate es otro mundo aparte pero de Dune de live fashion se ha hecho la película de Dino de Laurentiis antigua recortada y a mi me parece maravillosa pero bueno whatever las dos series de televisión de Dune que son muy fieles a las novelas y si hijos de Dune es fiel a la novela que es pero a mi me encanta también que se convierten ya los hijos de Polo Atreides en superhéroes si porque eran superhéroes es lo que hay hermano así es la obra es que no me gusta porque es demasiada fantasía ah demasiada fantasía no te parece poca fantasía todo Dune ya de por sí pues no ¿qué hacemos? con esa gente que no admite como son las cosas ¿qué hacemos? pues aguantarlos ahora si nos llegan con un comentario se les responde ¿no? se les responde con que no te enteras de nada no sabes nada a esa gente hay que apalearla hombre tanto como apalearla no David no te pases ¿no? pero ¿qué hacemos? y eso admite debate ¿no? gente que simplemente la obra nueva de Dune de las películas le guste más que la película antigua ¿no? a mí me encantan las películas nuevas pero no me gusta el diseño de los gusanos yo prefiero los gusanos antiguos que eran como una vaina que se abría como con tres con joder que si no lo enseño no sé cómo espérate un momento son como tres secciones de la boca ¿no? digamos ¿no? y esto va a ser súper subjetivo esto es mega súper subjetivo estos gusanos son los de la película antigua que este diseño como de tres partes de la sección de la boca por llamarlo de alguna manera lo hemos visto por simples razones de marketing reflejados en portadas de libros de reediciones y de videojuegos ¿vale? la nueva película de los Saijulut que son los gusanos de Dune son más parecidos a lo que sería un supuesto gusano de tener ese tamaño son gustos tío son gustos son distintas versiones distintos tipos de diseño según el cómic novela dibujo a mí esto me gusta más tío pero la versión nueva pues no me acostumbro todavía simplemente digo que bueno que si las películas nuevas son increíbles son maravillosas pero el diseño del gusano me gusta más el antiguo será porque estoy acostumbrado puede ser ¿veis? que se abre como en tres secciones porque tenía como la mística esa de que abre la boca ¿no? este el gusano nuevo me recuerda al al Sharlak aquí está al Sharlak y mirad es parece la misma escena de Star Wars ¿os acordáis? el Sharlak donde caía Han Solo y todo esto y llegaba eh Luke Skywalker que era rescatarlo me recuerda visualmente a eso a los dientes espinas del Sharlak es malo no no pero pero si Denis Villeneuve lo ha querido así pues no lo veo mal hay muchos muchos diseños de Denis Villeneuve que se parecen mucho a las novelas como los cócteros que son iguales que las novelas del antiguo videojuego es simplemente dice mira aquí se ven los dos diseños ¿cuál es el bueno? ¿cuál es el malo? simplemente son gustos que a mí me guste más el gusano antiguo que el nuevo me hace odiar a las películas nuevas no para nada es solamente un diseño distinto la boca de gusano de la nueva me parece al kraken de las pelotas del caribe también parece el fondo de una alcachofa el gusano nuevo xd si exactamente david no es un mal diseño supongo que lo han visto como más lógico no lo sé tío porque se supone que la boca nueva tritura roca y tritura la arena buscando la especia y el alimento y lo que quiera el antiguo era pues que por la tierra por la arena va cerrado y cuando quiere comer lo abre no lo sé es simplemente diseño tío lo que pasa es que al antiguo le tengo cariño no sé me gusta por las películas los videojuegos yo qué sé pero ya os digo que la versión nueva pedazo de escena tío es increíble tío me recuerda a los graboides de tremors del 90 si de hecho los graboides se basaron mucho en 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 la película pero no pasa nada tío qué ocurre con lo de jace gun que a mí lo que está haciendo jace gun y esto bien el sentido del vídeo no me gusta y como no me gusta y los preso viene gente a atacarme y yo lo y yo mira que a mí no me importa que me vengan a atacar soy perro viejo de internet y sé cómo va esto pero en un mundo con tantas y tantas versiones que no te pueden gustar por la razón que sea no entiendo por qué hay que defender tanto a este mamón porque este mamón ya ha hecho varias películas de superhéroes destrozó a los guardianes de la galaxia pero julio tú dices que las películas te han gustado y sí que me han gustado pero es lo que siempre comento cogió el cómic de los guardianes no sé qué entendió ahí se limpió el culo con él y hizo lo que le dio la gana un Drax que en los cómics es uno de los seres más temibles de Marvel y lo hizo un estúpido que se cree que si se queda quieto es invisible veremos a Metamorfo igual de idiota en su película pues no lo descartaría Star-Lord uno de los seres más poderosos otra vez del universo un personaje que a puño pelado le rompe la madre a Thanos en los cómics como es Star-Lord en las películas de Jess Gump un personaje que a mí me gusta mucho pero es un payaso los únicos medio normales son Groot y Rocket casualmente porque él ha dicho públicamente que son su personaje favorito los demás como le valen mierda pues son payasos vemos Suiza Squad otro grupo de payasos y siempre diré lo mismo Mongal una tipa que se pega puñetazos con Superman se agarra de un helicóptero cae en 10 metros y se muere una tipa que le da su puñetazo a Superman la manda a la luna se estampa y se levanta y porque quiere más golpes qué ha pasado no entiende cómo funciona lo del personaje invulnerable o cómo va esto miedo me da lo que hará con personajes DC porque yo aunque me encante Marvel siempre diré lo mismo amo más a DC y tengo miedo de lo que hará su cabecita loca como jefe de todo DC yo cuando salió la noticia os lo dije me gusta me gustaba que James Gunn fuese como el jefe de DC el concepto de tener un jefe ordenando las películas o algo que ha pasado Julio que ha cambiado su actitud y que casi todo lo que está haciendo lo quiere hacer él para meter a su productora a su familia a sus amigos no es alguien que organice DC es alguien que quiere hacer todo DC y visto lo visto lo que ha hecho con el coronel suicida puta madre tengo miedo y yo ya dije hace tiempo que iba a ser incapaz de hacer una nueva mitología para Superman me equivoqué me equivoqué las respuestas no no me equivoqué en vez de hacer una nueva mitología para Superman ha hecho una película llamada Superman con un montón de personajes porque a más personajes metas menos tienes que escribir a Superman porque se reparte los minutos en pantalla ya ha dicho que de origen no lo olvidemos o sea como no vamos a ver el origen de Superman en esta película para entender de qué pie coge a este Superman es un Superman totalmente criado en Villachica en Smallville por la familia que es un Superman que pese a estar con los Ken conoce mucho de Cristo y respeta la figura de su padre cristoniano que porque no es lo mismo no es lo mismo que es un boy scout o es un hijo de Criston o es una mezcla de los dos como piensa este hombre de las razas alienígenas tiene contacto respeta a los alienígenas o defiende la tierra porque ese Superman existe por ahí el de Zack Snyder y no lo digo como una crítica es para que me entendáis es un Superman que defiende la tierra el Superman de los cómics actualmente es un Superman bueno lleva ya 40 años pero para que me entendáis es un Superman que respeta a los alienígenas detiene al villano pero respeta la dosis sin gracia alienígena de cada pueblo ¿cómo es este Superman? no lo sabremos hasta que llegue la puta película pero la misma película no va a tener un origen de su personalidad eso ya de por sí ya me sonaba un error y no me equivoqué va a ser una película con muchísimo personaje muchísimo pim pam pum al estilo con un suicida y Superman peleándose con un clon suyo me parece una forma horrible de hacerlo Zack Snyder con la ayuda de Nolan y de Goyer lo hizo muy bien estableció el origen de Superman de Henry Cavill para que me entendáis respetó a Superman antiguo pues lo llamamos Manos Festir y poco a poco vimos cómo maduraba el personaje para entender que él era sí su hijo de Cristo pero Cristo ya tuvo su oportunidad y hay que defender a la Tierra hay que defender a los seres humanos y a tomar por culo Cristo bueno es una versión lícita un Superman de John Bile por ejemplo habría intentado hacer convencer a General Zod y la medida de lo posible haber creado un nuevo Cristo en donde fuese como si ese Júpiter porque los cristonianos también merecen sobrevivir pero es lícito lo que hizo Zack Snyder porque en base a su origen planeó que Yorel ya le mete las ideas a Kalel de que mira Criston realmente no merece ser salvado lo intentamos y fallamos es el momento del hombre el momento humano tú decides hijo mío y es lícito entiendes viendo el origen que Superman se comporte así contra Zod entendéis por eso es tan importante un origen una premisa un contexto y no veo capaz a Jace Gump de hacer esto tan básico que os estoy diciendo ¿vale? muchas gracias Eddie por la rosa tío muchas gracias no lo veo capaz por cómo escribió Guardianes y su F-Squad como a la vez tampoco entiendo que yo al menos cuando toca Jace Gump argumento con pruebas ¿por qué hay tanto loco defendiendo a este tío? después de cómo se ha comportado como jefe de fe mintiendo sobre Henry Cavill atacando ridiculizando etcétera ¿vale? simplemente no lo entiendo hermano y el otro no toma decisiones solo Jace Gump Peter Safran solo pone dinero hola Julio entonces te gusta más el social squad de David Ayer que de Gump sí como proyecto sí aunque claro no fue el de David Ayer fue la cosa esa editada por trailer park se llamaba Phil como el de los cameos Javier mírate el principio del directo tío que ahí lo explico todo ¿vale? yo necesito un origen aunque sea un origen pequeño en esta película tío aunque él diga que no lo va a hacer porque se ha hecho mucho a lo mejor es otra mentira y sí que no va a hacer un origen no lo sé no lo sé ¿vale? por eso estoy tan en contra por Jace Gump porque damos ya tres años de noticias y de declaraciones de él que han jodido mucho a DC la destrucción del nuevo DC de Dwayne Johnson la sociedad de la justicia Henry Cavill que no vuelve Ben Affleck Michael Keaton Borrara Batgirl todo esto tío es que son muchas cosas el mamoneo con Gal Gadot el sí pero no no pero sí de ahí coño se mira el nombre tío de la directora de Wonder Woman que al final dijo ahí te quedas la propia ahí se me joder se me ha ido el nombre ahora estoy pensando en tantos nombres tío la nueva Harley Quinn que ya ha dicho que bye bye Jace Gump que me vales verga tío que Margot Robbie Margot Robbie no me salía ha dicho bye bye me vales verga Jace Gump joder que son muchas cosas tío son muchas cosas hay un dicho que no siempre es cierto pero bueno que cuando el río suena agua lleva digo me refiero a pensar mal vale pero macho son muchas cosas lo de Jace Gump tío son muchas cosas hermano que a ver si lanza un trailer y ya opinamos y lo peor es que mete a su familia en todas las películas exactamente David cuño los papeles de Singam ya lleva seis no Singam su hermano el arguerucho que no me cae mal pero ya va a hacer seis personajes tío seis personajes en el nuevo DC puta madre es que de verdad es coño si esto fuese un gobierno pensaríamos fatal de este presidente ¿no? pero como es una empresa de de Hollywood es como no es normal es demasiado tío es demasiado colega Gump se está cagando en uno de los mejores personajes de la historia por no decir el más importante al nivel de superhéroe a Superman hay que respetarlo tío por eso digo hasta que no nos saque una prueba de vestuario que no quiera hacerla o un trailer hermano y ojo y el trailer si tengo que cambiar de opinión lo cambiaré pero eso no cambia todo lo que ha hecho mal este tío coño el trailer cuando suicida era épico como fue la película o no coño tío que demasiado hermano es demasiado viejo tío muchas gracias Lana vale muchas gracias por seguirme no sé cómo poner las oye cuando seguís cuando seguís en TikTok sale la notificación pregunto es que no lo sé porque no suena supongo que se puede hacer una alerta que que suene pero no sé todavía cómo hacerlo vale sale una notificación o algo lo pregunto por si lo veis en pantalla vale luego me tengo que poner bien a mirar esto poco a poco creo que lo tengo bastante bonito ya pero en fin una notificación pequeña pero una notificación pequeña pero no suena muchas gracias David notificación pequeña pero no suena y donde se mira wow ajuste aviso duración de la alerta texto gracias por gracias por seguirme aquí está aquí está aquí está bueno así más o menos me puedo enterar no sé si alguien le da a seguir pues yo estoy muy quemado con Jace Gump y esto pasa mucho en las películas hasta que sale un tráiler y ya cuando vemos un tráiler vemos los diseños vemos la visión del director de cómo se mueven las cosas los efectos especiales pero ahora mismo opinamos de lo que hay y lo que hay no es muy bonito o no yo veo muy mal rollo pero bueno si queréis seguir viéndome podéis seguir viéndome en tiktok vale que voy a estar todo el rato y ahora nos vamos a hablar de videojuego vale al otro canal seguimos en tiktok pero vamos a hablar en otro canal de youtube vale muchísimas gracias por apoyo seguimos ahora vale adiós papá papá papá